Ha pasado de todo desde que te fuiste Me aconsejaste a tu modo con cosas que nunca hiciste Era demasiado mágico, pero la magia no la entendiste Y el tesoro que tanto pediste, tú misma lo perdiste Y antes de irme, yo espero que cuando vuelvas con desespero Sin dramas que ya no te creo, te nominé pero no te ganaste el trofeo Que el cambio en ti yo no lo veo, si se dañan carros, llaman al mecánico Malas costumbres, bueno, se cambia el hábito Pero si se daña el amor, no hay a quien llamar Solo queda recordar, lo nuestro era diferente Era algo original, no les cabía en la mente Nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo, lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte de un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Que tú eras diferente, al menos eso creía Pero como control remoto tú, corriste por batería Te metieron pilas pa' que te fuere a mi lado Que nunca conmigo debiste haber estado Que me la pasaba en París y que arrebataba Y tú siempre lo mantuviste callao' Por culpa de la rata, con otro usted se fue La presión aguanta si con otra matura me ve Y me pasó por no hacerle caso a mi intuición Y si al corazón por creer que tú eras real Por creer que tú eras real Pero fuiste un holograma, solo una ilusión Lo nuestro era diferente, era algo original No les cabía en la mente nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo, lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte de un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Tú me tenías viviendo en un mundo sin igual Lo nuestro era diferente, era algo original No les cabía en la mente nuestro universo sin igual No nos controlaba el tiempo, lo nuestro era inmortal Quiero que esta noche siga siendo parte de un mundo sin igual ¿Dónde están que lo quiero ver? Ya es la hora, vamos a resolver Tú bien sabes lo que hay que hacer Somos rebeldes y que es este movimiento que ahora estamos creando Uno por uno vamos a conquistar Paso a paso nos vamos acercando El miedo lo dejamos atrás Vengan los tambores retumban La bandera ondean Al son de una murga Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta Viva mi tierra, levanta esa bandera No llaman resistencia Que no corra más sangre Guerreros de la calle Pisando fuerte enciende pa' que estalle De frente a los metales Aquí no hay nadie que no calle ¡Woo! Corazón al desnudo La dignidad Mi máscara Y la bandera Mi escudo Sin miedo Me mantengo firme Y al luchar me quedo Si caigo me levanto Prendigo en fuego Ratinos por el mundo Cristen Si Dios te dio la libertad Que nadie te la quite Vengan los tambores Retumban La bandera ondean Al son de una murga ¡Vamos! Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta ¡Woo! Viva mi tierra, levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre ¡Woo! 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 ¿Qué pasaría si nos vamos uno a uno? ¡Woo! Gol es más grande que David Pero no pudo pudo Porque más grandes son las ganas de millones Predicando la unión de los corazones Hermanos, suelta el fusil Y vamos de la mano a lo sano Levántate con fe pa' que se vaya tú lo malo ¡Y párate! Ponte realista Somos los dueños de la calle Y eso no hay que lo resistan Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta ¡Woo! Viva mi tierra, levanta esa bandera Nos llaman resistencia Que no corra más sangre ¡Woo! ¡Woo! Somos los dueños de la calle Ya no creemos en nadie Ninguno aquí se asusta ¡Woo! Viva mi tierra, levanta esa bandera Nos llaman resistencia ¡No! Que no corra más sangre ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.